Estamos con Rosana y con Silvia, que nos van a comentar un poco acerca de las jornadas. Van a la directora de la institución y Silvia participa en el lugar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy estamos acá en la plaza 25 de mayo, el día que pintaba muy frío, un uso cálido, quizás con los arrosos. Conmemorando el Día del Amigo, que es mañana, pero anticipándonos a esta fecha desde hace varios años, aceptamos por festejarlo, conmemorarlo, celebrarlo con la comunidad a través del intercambio de abrazos, como un gesto tan fuerte y significativo de visibilización. Así que bueno, aquí estamos. Y cuéntenos un poco, ¿se acercó mucha gente a compartir? Sí, mucha gente a abrazar a la cara de la gente. Y cuéntenos un poco, si quieren, veo que están con un juego también. ¿Un juego que es un juego? Un juego que te va a hacer un abrazo gratis. ¿Y qué tipo de abrazo puedes recibir si jugamos? ¿Qué tipo de oso? Abrazo de oso, abrazo de gol, abrazo grupal, abrazo de 10 segundos, inventar un abrazo, un juego, un dado, para que la gente juegue aquí en la plaza y se enganchan con la propuesta de tirar el dado y según la cara que te toque, es el abrazo que recibís. Y bueno, en definitiva, digamos, lo que a nosotros nos queda siempre es esto de que año tras año vemos como desde aquella primera vez que era algo asombroso, que no se sabía bien lo que pasaba. Ahora la gente nos busca, nos espera o viene a la plaza y ya espera aquí. Así que bueno, eso es como que es algo que se instauró y que gusta. Yo también eso les iba a preguntar, ¿cuántos años hace que viene la gente de actividad? Hace alrededor de 5 años que lo estamos haciendo y fue pensado, digamos, en el interior de la institución, por los concurrentes y por los profesionales que trabajamos, de qué manera podíamos hacer una instalación en la comunidad, que quede, que guste, que se disfrute, que bueno, que también se ha dedicado. Así que bueno, le estamos abrazando y siendo también abrazados por, digo, el vecino, la mazarela y ahora hay gente también de otros lugares que viene por mandados, por compras o por el festival y queda asombrado, tantos carteles de colores y gente caminando con la propuesta. Así que bueno, es un día para disfrutarlo. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje quieren dar para el día de los amigos? Bueno, gracias, papá, y gracias que eres el cabrón, soy amigo, a papá, y el colo, colo, chico. No hay nada. Gracias.